¡Bonus Track! La ciudad ya cambió, aquel dolor ya desapareció Y los demás saben mejor, las calles no lastiman como ayer Puedo ser lo que sé, y puedo ver también hoy lo que fui Arriesgar o morir, así me siento si no he de vivir Vivir de verdad No sé dónde el amor me llevará No sé si hay un camino al volver El riesgo es que tal vez no vuelva más Pero amé, sé que amé No sé dónde el amor, no sé dónde el amor me llevará Será el mar, siempre al mar Al mar, siempre al mar Ayer un árbol cuidó de mí, acarició un sueño mío Si en verdad existe Dios, solo lo vi a través de Él El tiempo es todo lo que nos queda Por ti sería esa mujer Y toma el riesgo de no ser libre Cuánto hay que andar para encontrarte al fin Estoy aquí Estoy aquí Puedo planear Sobre tu mar Sin el riesgo de caer Ven A tus pies A tus pies Si renuncié A mi corazón Es solo cuando estuve herida Rayos y truenos vienen por mí Robé mis olas Llévame ahora Te veo durmiendo en tu humedad Fuego que quema Sé lo que espera Y si despierto Hoy de este sueño Madre y maestra Madre y maestra Dile que vuelva Estoy cayendo Y no te das cuenta Dile que salió Dile que أنا Solo punto Estaba fists Esc Bardia O Dios, que cosas más hermosas Oigan, aplaudan, muchachos